Música Creemos que el hilo conductor y lo que presentamos, bueno pues hasta cierto punto es un reflejo de la riqueza de las colecciones que se atesoran en Budapest. Debido a que el Museo de Bellas Artes se encuentra cerrado por obras de remodelación, obras que habitualmente están fuera del alcance para exposiciones o para préstamos, pues han podido reunirse en Madrid, por ejemplo estamos muy contentos con el dibujo que nos han prestado de Leonardo. Tenemos obras excepcionales de Cranach, de Aldorfer, de Broncino, del Greco, Rubens, Tiepolo, como he dicho Goya y luego ya dentro del siglo XIX y XX pues hemos recogido ejemplos de Manet de Pizarro. Música El Museo de Bellas Artes de Hungría pues lo que se ha calificado pues casi la mejor colección de pintura española fuera de España. El origen pues nos tenemos que remontar al XIX cuando el museo adquirió la colección de un aristócrata húngaro. Lo que pasa que si eso pudo ser en un principio el origen, lo que sí es cierto, que a lo largo de los años el cuerpo de conservadores y la dirección también de la institución, pues se ha ocupado mucho de continuar esta línea. Música En un principio no estaba pensado la entrada de artistas húngaros, pero vimos que había una línea bastante coherente desde el siglo XVIII hasta el XX y al final decidimos incluirlos no solamente por la calidad que tienen, sino también porque pueden ser toda una novedad para los visitantes que se acerquen a ver la exposición. Música 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 Música